Evangelio de Juan capítulo 10 verso 30 para la gloria de Dios y quisiéramos esta noche con la ayuda de Dios hemos venido teniendo una secuencia de estudio de la deidad de Jesucristo el Hijo de Dios, amén. Hemos tocado los atributos divinos de Jesús, las cualidades divinas de Jesús y hemos tocado Cristo recibió adoración en el proceso del nacimiento, amén. Y a la vez hemos tocado el tema de los diferentes nombres divinos que reposan en la vida de Cristo y hoy quisiéramos hablar su nombre unido con el Padre. Ahorita vamos a entender esa palabra que qué significa la unidad con el Padre, su nombre es sin igual, amén hermano. Dice la palabra, ahí está el tema en ese versículo, oiga, yo y el Padre uno somos, en otras palabras, Jesús es Dios en sí mismo y el Padre en Jesús es Dios, amén hermano. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle, Jesús, apedrearle, perdón. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ellas me apedreáis. Oramos, amado y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias Señor, danos la gracia, la sabiduría para exponer tu palabra con denuedo y que tu Espíritu Santo sea guiando a tu rebaño Señor, a toda justicia y a toda verdad. Quites las ataduras, las cadenas, las cegueras y hagas libres a los que han de ser salvos y tú los incorpores al cuerpo de Cristo. Gracias te damos por ello, a ti por siempre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Acuérdese hermanos que la unidad de Cristo con el Padre y el Padre con Cristo, su Hijo, escatológicamente es una sola deidad. Pero los indóctos han torcido el mensaje sencillo de la unidad del Hijo de Dios en sí mismo. Amén hermano. Entonces la iglesia primitiva, los apóstoles visualizaban de diferente manera esta unidad. Y yo quiero que usted vea y alguien me lo lea, acuérdese que es un estudio, la hermana Dilma, quiero que me lo lea, por favor. Segunda de Corintios. Amén. Cuando ya lo tenga, me lo lee, por favor. Capítulo 13, ya lo hemos visto. Capítulo 13 y el versículo 13 para la gloria del Padre. 13, 13. Gracias. Miren, sencillo. Todos los santos os saludan. ¿Quién estaba hablando ahí? Los apóstoles. En otras palabras, la bendición apostólica caía sobre la iglesia. Digamos, hoy en día es lo mismo. Usted y yo somos llamados a ser santos. Sacerdote ya somos. Y santos en la gracia de su Hijo ya lo somos. Pero muchos han perdido esa santidad, ese llamado a ser santo. Muchos ya perdieron también ese llamado a ser sacerdote de Dios en Cristo Jesús. Pero la bendición de Dios a través de los apóstoles cayó sobre el cuerpo de la iglesia. Y ese cuerpo de la iglesia somos nosotros. Y hoy en día, miren cómo nos recuerda el apóstol Pablo. Todos los santos os saludan. Usted puede decir eso mismo a otro miembro del cuerpo de Cristo, aunque no sea de esta congregación, hermano. Si el hombre y la mujer de otro ministerio se guarda para Cristo, él también es su hermano y él también es santo. Digamos que hoy en adelante su salud y el niño, que sea que la gracia del Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Pero yo he oído a creyentes que cuando los oigo hablar, yo mejor me hago como que no los he visto. Porque tienen unas palabras chuecas, locas para hablar. Entonces, como santos somos llamados a ser apartados del mundo. Llamados del mundo. Consagrados para Dios. Y que la gente vea en usted y en mí que aún su vocablo sea diferente para convivir con los demás. Un ejemplo, y a mi hermano Elías no le puedo decir, ¿cómo estás loco Elías? No, porque es el cuerpo de Cristo. Le tengo que decir, si no le quiero decir que el Señor te bendiga, hermano Elías. Le tengo que decir, santo del Señor recibe bendición. Porque la bendición de Dios está entre nosotros. Entonces, Cristo en sí no se ha dividido, como dice no solo Jesús. Porque ellos son los chuecos que tienen, que dicen que usted y yo tenemos tres dioses. Qué terrible la ceguera y el error doctrinal. Porque, como decía Juan 10.30, yo y mi Padre, yo y mi Padre, yo y mi Padre, yo y mi Padre. Aquí ya está la boca y muerde para no decir nada. Yo y mi Padre, uno somos. Dios, no está dividido, no son de dioses. Lo que pasa es que la esencia soberana del Padre, oiga, se manifiesta en su hijo y a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiar a su iglesia a la santidad. No hay división entre sí. La iglesia del cuerpo de Cristo es que está dividida. Pero eso no es de Dios, porque toda división no viene del Padre, sino de Satanás. Y cuando el diablo ya tira su dardo a cualquier miembro, empieza a provocar divisiones, pleitos y contiendas. Pero cuando estamos unidos como el Padre en su hijo están unidos, la iglesia en Cristo, y permanece unidos, ese cuerpo no se puede dividir, ni se puede destruir. Porque nos une el amor y la santidad del Señor. ¿Amén, hermanos? Segundo, cuando Cristo empezó su ministerio, Dios reafirmó esa unidad entre el Hijo y Él y el Hijo con el Padre. Quiero que vayan, por favor, quiero que me lo lea Chanís, por favor. Pero, ¡fui! Amén, vayan a ser libres, Mateos. Una porción muy conocida que su servidor siempre la dice, porque es una gran verdad teológica. Capítulo 28, de Mateo, verso 19, léemelo, por favor, duro. Amén. Gracias, hija. Ahí es donde muchos dicen, sí. Ahí es donde están los tres dioses entre los cristianos evangélicos. No sé si usted los ha oído, yo sí los he oído en la 1580, en diferentes emisoras cristianas. Pero hay eso donde yo digo, ¿quién es el que manda? ¿Los apóstoles o el autor de la vida? ¿Quién es el que manda la iglesia? ¿Los discípulos de la iglesia primitiva o el que dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, he acabado la obra con su mano? ¿Ves? ¿Quién tiene el control de la iglesia? ¿De usted y de mí? ¿Quién? No son los apóstoles. Y ahí en ese versículo, ahí se muestra la unidad entre el Padre y la gracia del Espíritu Santo. Digamos que Cristo dijo, en menester, que yo me vaya donde mi Padre, para que cuando yo esté allá, envíe la persona del Espíritu Santo sobre vosotros, y Él los guíe a toda justicia y a toda verdad. Digamos que no es el hombre que guía la iglesia, es el Espíritu de Dios que guía la iglesia hoy en día. No sé si me doy a entender. Y allá es donde luchan los de las doctrinas erráticas de demonios, lo llama Pablo. Dicen, no es que son de dioses, ellos tienen un Dios aquí, un Dios allá, y el Dios que está sentado en el trono. No, no, bien claro, dicen, por tanto, ir es una orden. Y oiga, y hagan a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Que mi hermana se ponga una meta de ganar un ejemplo a su patrona, para Cristo. Pero para que ella se la gane para Cristo, ella tiene que ser enfrente de ella, ejemplo. Tiene que ser enfrente de ella, una mujer generosa, servicial, obediente. Y de repente la patrona le diga, Marillita, ¿y cómo has cambiado? ¿Y qué te pasó? ¿Te lavaron el coco? No, jefa, es que un día me hablaron del Cristo, de la gloria. Un día me hablaron que era el que consolaba, el que cambiaba, el que perdonaba los pecados. Y mi nombre, jefa, está escrito en el libro de la vida, para que un día, cuando yo muera, mi nombre esté allá, y él me llame por mi nombre, y resucite, y vaya a la gloria eterna. ¿Cómo? Es la presencia de la Deidad, del Espíritu Santo de Dios. El que hace esa obra, hermano, cuando ella le empieza a testificar de eso, ella ya no va a hacer nada, va a ser el Espíritu que guía a la iglesia. ¿Me entienden? Y aunque usted no diga, men, o si aquí hay infiltrado solo Jesús, y no tienen el carácter, ¿sabe qué, pastor? Está equivocado, yo mejor me voy. Es libre de irse, pero si usted no acepta esta palabra, usted está en contra del Evangelio, y en contra de Jesús. Porque en las palabras, Cristo la dijo, resucitado. Su cuerpo ya había sido, oiga, glorificado en el alma, en el espíritu, en su ser. Y no se dejaba tocar por nadie, porque los humanos estaban con manos inmundas. ¿Amen, hermanos? Entonces, ahí le dice, hagan discípulos. Un ejemplo, cuando la patrona ya acepta a Cristo, mi hermana ya hizo un discípulo para el reino de Dios. Pero no es ella, es el Espíritu que da testimonio de lo que ella hace y dice para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿usted y yo somos llamados a ser estériles o a dar fruto? A dar fruto, la pregunta la estamos dando. ¿Cuántas almas han ganado? A su marido. De la gloria a Dios. Y uno dice, yo ni a mi marido me he ganado, ni a mis hijos, ¿sabes por qué? Porque muchas veces somos inteligentes. Nos conformamos con que yo ya sea salvo, no que mi otro que está a la par, ese ser egoísta. Cuando tú amas a Dios y amas los de tu casa, usted no se cansa de predicarle. Y le dice, hijo, ¿hasta cuándo va a ir conmigo a la iglesia? Ay, es que tengo que trabajar para pagar los impuestos, para pagar la renta. Oiga, mi amor, dígale, yo sé que hay necesidad, yo sé que hay tantos apuros, pero haga su espacio porque Cristo lo ama y Cristo murió por usted, mi amor. Cuando usted desgrita de esa manera, el Espíritu de Dios viene sobre esa persona. ¿Amén, hermano? Pero si usted no, usted todo lo ve normal, ya. Hay que trabajar, mi esposo, y se haga burro. Pero, ¿su alma qué? ¿A dónde va a ir a la eternidad? Hoy me hicieron esta pregunta antes de venirme para acá. Pastor, y usted no sabe por qué Dios hizo hablar a la mula, al burro. Esas preguntas ni las pregunteo, hombre, Dios. Que está sencillo, porque el que iba arriba era más burro que el de cuatro patas, era más necio. Más el animal, si tú lo educas, si tú lo disipulas y le dices, párate, se para. Si le dices, camina, camina. Si le pones la carga, él la lleva. Pero si al hombre, Dios ven y se lleva esto. No, señor, mejor el besito. Ah, ya están libres. Sencillo, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios esta noche? Que demos frutos. Que hagamos discípulos. Que Juancito se proponga que sus tíos y sus tías un día caminen como él, con Jesús. Pero, ¿cómo va a caminar si no hay quien le hable? Isaías lo dice. Es necesario que uno, así como el burro de Balán le habló al que iba arriba, que usted se deje usar por Dios. Que usted le pida la gracia, la sabiduría para exponer el plan de salvación. Y la iglesia es llamada a andar juntos y a ser discípulos. A ganar hombres y mujeres para el reino de Cristo. No es el impío a usted que va a ganar para Cristo a los demás. O ya se lo ganaron los impíos a usted. Sí, ese es el alzomer que ya se lo ganaron las impías. Este no sabe si es el chiche o limonada. Pero, oiga, hermano. Somos llamados a dar frutos. A ser discípulos. Cuando a mí alguien me habló de Cristo y yo acepté a Cristo, aquel personaje se convirtió y me ganó para que yo fuera discípulo de él. Es bonito cuando usted predica y dice, ¿Quiénes van a aceptar a Cristo? ¿Y quiénes se van a reconciliar? Y empiezan a caminar. No es usted porque tenga éxito o no. Con elocuencia de palabra es la gracia y el Espíritu Santo, la deidad de la persona de Dios en esta tierra. San Juan, ya lo hemos visto que dice que él lo va a guiar al hombre, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la presencia del Espíritu de Dios que convence al rico y al pobre y le hace ver que ha nacido en pecado. No es el instituto, no es la universidad, no es la iglesia, es el Espíritu de Dios que redalguya, ¿no? Y lo conduce a la repetición. Amén, iglesia. Entonces, oiga la unidad que permanece en ellos. Cuando ya la iglesia entendió que somos llamados a ser discípulos, Usted este año póngase una meta, la familia Herrera póngase una meta, ganar dos o tres almas y que esas almas se conviertan en discípulos de ellos para Cristo. Amén. Póngase esa meta. Y cada uno de ustedes, este año que sea el chucho, voy a ganarme para Cristo. Aunque ellos no tienen alma, ellos tienen espíritu de vida. Voy a salir como la hermana Lino una vez, que recién convertida a Cristo y recién venida aquí, y se le murió lo que más amaba a ella, al chucho que más amaba. Y me habla llorando. Pastor, pastor. ¿Y qué le pasa, leo? Cállese, hombre, para que le entienda lo que le está pasando. Porque era una maría maundalita llorando. Y cuando ya... ¿Ya puede amarle? Digo, sí, pastor. Oye, dígame, ¿qué le pasó? Se le murió lo que más amaba. Y yo le dije, ¿y quién se murió? Y seguía, le dijo, su hija, su hijo. No, pastor, la chucha. No, hombre, le denle gloria a Dios, hombre. Qué lindo, yo. Y mire qué duro que quería que yo fuera a orar por la chucha. Ya muerta. Le dijo, siervas, si los animales no tienen alma, tienen solo el soplo de vida, le digo. Ah, pero es que a mí el sacerdote en la iglesia de la sinagoga oran por los perros y animales. Ellos, pero yo no soy sacerdote. Yo soy ministro del evangelio de la verdad de Cristo. Pues no llego hasta que pasen, no haberiado. Y si quiere usted, ¿qué pasa? Ay, me quede, ese hombre, pero yo no moro por su animal. Ah, mire qué. Se puso los mollos la viejita. No vieron. Y mire, los van a enterrar en un cementerio de animales. Y a usted y a mí, ¿dónde los van a enterrar? Digamos, usted no haga discípulo de animales. Usted haga discípulo de hombres y mujeres que reciban a Cristo por su vida. Sea usada por Dios para ganar a su compañero de trabajo, para ganar a su vecino, para Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a ser usados por Dios para ser discípulos para el reino de Dios. Amén, iglesias. Cuando ya la iglesia entendió ese llamado de ir a las naciones y después le da la orden del Señor, bautizándole. Aquí hubiera dicho Jesús, en mi nombre nada más bautícense. Porque yo soy el único. Él no, no podía dejar a un lado al que estaba sentado desde el principio en su trono. Amén, hermanos. Y fíjese, digo, en el nombre del Padre. No digo primero en mi nombre. Porque Dios es un Dios ordenado. Lo desordenado es la iglesia. El cuerpo de Cristo es el desordenado. Y los solos Jesús me gustan porque se apegan del concilio de Sinea. Sí, en el concilio de Sinea estaban bautistas, metodistas, pentecostales. De ahí surgieron tantas doctrinas, hermano. Los solos Jesús, los testigos, los albentistas de Helena de Guay. Y ese es el problema que le dicen, ay, que ustedes son herejes. Hereje el diablo porque él es padre de confusión y padre de división. Pero el reino del Padre no se puede dividir. Amén, hermanos. Repito, o sea, que hay alguien solo Jesús infiltrado y diga, eso no lo acepto. Pues usted va a rendir su cuenta a Dios y usted sabrá cómo va a salir con Dios en aquel día. Pero el orden de la palabra de Dios es eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personalidades en una sola persona divina del Padre. El Hijo enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo, el que hoy en día nos guía, nos fortalece y liberta a los pecadores y los conduce a Cristo. El Padre solo está diciendo, cuando Jesús llega y le dice, Padre, acuérdate de aquel hombre que ha violado, de aquel hombre que ha matado. Él lo ha hecho porque está muerto en delitos y pecados y no tiene conocimiento de que tú me enviaste a la tierra. Por favor, Padre, revelatele y llámalo que me reciba como Señor y Salvador. Ahí le ordena el Padre al Espíritu de Dios. Y le dice, Espíritu Santo, ve sobreculando de tal, condúcelo, que vaya a buscar el camino de vida. Condúcelo, que reciba a mi Hijo como Señor, como Señor, como Salvador, como Salvador. Y que confiese su pecado, que yo lo voy a perdonar. Oiga, oiga, lo que hace el Padre es el orden cronológico de la cristología, del orden de Dios. Si usted ya se salió de esa cronología y del orden de Dios, usted va a ver cómo va a salir con Dios. Porque por eso es que muchos se confunden. Porque muchos ministros almentistas, a mí, yo he tenido varios que hablaba antes con ellos. Me dicen, oh, pastor, yo estuve tantos años torcidos, equivocados, perdiendo mi tiempo. Hoy yo estoy en la verdad, momento, le dije. La verdad sigue siendo la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú perdiste el tiempo en la verdad de Cristo, yo no le digo. Porque yo sé a dónde estaba y a dónde me tiene el Señor. A mí me han querido arrastrar varias iglesias de doctrina de demonios, hermano. Del hombre depende si se deja a nada. Pero el que tiene la verdad, sabe dónde está y para dónde va. Hoy voy a este lado. ¿Usted sabe para dónde va? A ver, son que van llegando como las tortugas niñas. ¿Usted sabe la verdad? ¿Y por qué están los pensamientos? Miren, a Jesús no podían haber engañado, hermano, pero no pudieron. Ustedes van a decir, es que era Dios, es que Él es Dios. Por eso es que nos lo engañaron, porque Él es Dios y será siempre Dios. Lo hemos visto en el estudio del Evangelio de Juan. ¿No? Lo hemos visto, sí o no. Voy a hacer el pido. El Evangelio del Evangelio de Juan es el único que certifica que Jesús es Dios mismo y que el Padre en Jesús es Dios mismo. Miren qué terrible esa cronología de Juan, preciosa. Solo el diácono de allá y los de aquí es... ¡Bendito Dios! ¡Sigamos, hermano! ¡Aleluya! Quiero que me lo lea Sammy Junior. Samuel Junior. Usted va a ver en la unidad, aún en los valles de la tentación, de la vida personal de Jesús en su ministerio. Usted va a ver la unidad, como lo cuidaba el Padre a su hijo. Capítulo 4 de Mateo. Allá la parra, solo váyase para abajo nada más. Amén. Verso 3 al 6. Léemelo duro, por favor, hijo. Y él dijo a él, el ex rey, el Salvador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que eres, que estas piedras entre Dios, el Padre, él respondió y le dijo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdale. Escrito está, no solo el Padre en el Padre, y le dijo, si eres hijo de Dios, y le dijo a él, y le dijo, si eres hijo de Dios, A ver, gracias. Oiga, y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. A usted y a mí nos tienta cada segundo y cada día. Si no fuera por la gracia y la cobertura del Espíritu de Dios en nosotros, el tentador nos hace pecar contra Dios. Tanto en palabras, tanto en acciones. Gracias a la misericordia de Dios que tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos da la purisa y cuando viene el tentador con ofertas de diferentes maneras, el Espíritu de Dios dice no lo hagas. No, no, no vayas por ese lado, por ese lugar, porque el diablo te quiere destruir, el tentador. Un hombre sabio, una mujer sabia, oye la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en su vida, no lo deja caer. Pero oiga, ¿dónde se ve la unidad? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios. ¿Cree que el diablo se habrá equivocado cuando le mencionó esa palabra? ¿Por qué no se equivocó el diablo? Porque él había estado en el cielo. Porque fue el querubín, el lucero de la mañana. Fíjese que yo estudiaba esa palabra, que la menciona nada más en Ezequiel. Y le puso lucero y no era, no era un significado malo, sino un hermoso significado. ¿Por qué se convirtió después de ser Lucifer? Porque Lucifer era su nombre en el cielo. Era una luz hermosa. Era un personaje que tenía voz y mando en el cielo. Digamos que cuando Satanás se ha arrojado a la tierra, ya no fue Lucifer porque dejó de ser una luz brillante para los demás. Se convirtió en Satanás el diablo. Entonces el diablo como tentador, si no respetó la persona de su hijo, cuando él le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él sabía que Jesús era y es Dios. Pero en el orden cronológico, el diablo no le podía decir, tú eres Dios. Él tenía que ir en la persona humana, si tú eres el hijo. Él no podía decirle de un solo, tú eres Dios. No, él sabía el orden del Padre. Entonces lo estaba tentando, lo estaba probando. Cuando usted tenga una dificultad en su vida, no se apresure a tomar decisiones, porque muchas veces no puede ser Dios en ese asunto. En veces puede ser el tentador que te está empujando. Tómalo, acepte esa oferta, es tuya, es favorable, te va a ir bien. Antes de que usted tome esa decisión, vaya a Dios, consulte al hijo de Dios y dígale, Señor, Salvador mío, es tu voluntad de que yo haga esto, esto y esto. Y el Señor del Cielo le va a responder sí o no. De usted depende si es obediente o es desobediente. Si Dios le dice no, no lo haga. Amén, hermanitos. Y mire, Jesús podía convertir esas piedras en pan. Pero no lo hizo, ¿sabe por qué? Porque Él no estaba al servicio del tentador. Él estaba al servicio del Padre de las luces. Usted y yo podemos tomar decisiones, sí. Pero usted no está para cumplir los caprichos del tentador, el diablo. Usted y yo estamos para cumplir los deseos y la voluntad del Padre. Y los deseos y la voluntad del Padre no son de muerte, son de vida. Y son de bendición para nuestra vida. Entonces, hay que tener la guianza de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjense, porque vio el diablo que no lo podía destruir tan fácil. Cristo le da la respuesta. Usted ya lo sabe el verso que sigue. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le voy a poner un ejemplo personal. Voy a poner yo, para no ponerlo a usted. Porque muchos hombres en la naturaleza humana pueden pensar que si no comen físicamente, literalmente, comida, carne, pollo, huevo, frijoles, arroz, lo que sea, que se pueden morir. Y es mentira. Su servidor ha pasado muchas veces cinco, seis, diez días sin probar alimento físico. Pero cuando me he metido a leer su palabra, cuando me he deleitado en la palabra de Dios, esa palabra es como alimento físico que te sacia tu cuerpo, que te sacia tus seres, que te sacia tu vientre. Y se va el apetito físico, porque la palabra de Dios nutre, fortalece y quita el deseo de la carne física, del alimento físico. ¿Por qué? Porque es palabra que inspira, aliento y consuela el alma futura. Dios no necesita, que no tienes que comer. No te preocupes que Dios en su tiempo te va a proveer lo físico. Pero si te tienen un proceso de eso, es porque Dios tiene algo especial para ti. Yo hablaba con el pastor de El Salvador, le mandó muchos saludos a usted, por cierto. Y yo le toqué tres puntos y le digo, ¿sabes qué? Mantente en la obediencia, en la prueba, en la escasez del alimento, mantente obediente y Dios nunca te va a dejar. Porque Dios es así. Muchos queremos solo recibir bendiciones de Dios. No, también hay que recibir los males. Porque los males no vienen, si es por cierto de Dios, es por nuestra vida que muchas veces nos descarriamos del camino de la voluntad de Dios. Y para que no nos muramos, Dios tiene que usar el medio humano. Puede usar el viento, puede usar la prueba. ¿Para qué? Para que usted diga, pero yo nunca he pasado así sin dinero. Una Navidad triste, Navidad. ¿Quién me ha dicho? Si en Cristo hay abundancia, en Cristo hay provisión hasta que sobreabunde. No hay escasez, solo hay provisión en abundancia. Si usted va a pasar triste Navidad porque no tiene a Dios, yo con Dios soy feliz. Tenga dinero o no tenga, Jehová le va a proveer, soy feliz. Aunque dice triste Navidad. Y mire, no le bastó al tentador. Lo llevó al pináculo. A la ciudad más alta. Lo llevó a la ciudad más frondosa, más hermosa. Y ahí la tentación ya le iba diferente. Porque él decía, si tú te postras a mí y me adoras, te voy a dar todos los reinos de esta tierra y esta hermosa de la gran ciudad, yo te la voy a dar porque a mí me la entregó el Padre Jesús. Porque él es Dios. Él sabía que era una mentira del tentador. Pero ¿qué hubiera pasado con usted? Hablamos hoy con un hermano. Me decía, fíjese, pastor, que mi hermano en carne me está dando esta oferta. Yo no iba. Y me daban ganas de echar un poquito para que a ver qué. Pero mejor me detuve. Porque puedo imaginar que yo lo empujo de un sol y por lo que yo le dije, agarra esa oferta y después, y si después se cae y solo va a tener billete y billete y billete. ¿Y su vida qué? ¿Su alma qué? ¿Su dedicación a Dios qué? ¿Su servicio a Dios qué? ¿Qué? Yo le puse bien fácil la porción bíblica del rico insensato. Está buena esa tentación y esa oferta. Yo no le dije que era bendición. Yo no le dije. Esa oferta está buena, pero es tentadora. Eso no puede ser de Dios, porque te vas a afanar tanto haciendo dinero y vas a ver tanto dinero que te vas a olvidar de Dios, del servicio de Dios, de ir a adorar a Dios. Yo le dije, el rico insensato, así se lo puse, le digo, cuando venga y le dé al necio y quede todo lo que tiene, y hasta aquí llegaste mis flores, tiraste los caites y quedó para aquí en la chirurica, para el otro que viene después de ti. Porque hay mujeres que no se van a quedar viudas, es mentira. Hay mujeres que están deseando que el marido se muera. Yo con ese galón estoy a su cumpleaños. Ay, doce señores, gloria a Dios, hombre. Aunque la oferta sea apetecible a mis ojos, si no está Dios en ese proyecto, no la tomes. Porque puedes ser el tentador llamado el diablo para destruirte y apartarte de la voluntad de tu Dios. Amén, hermanito. Entonces, Jesús podía hacer hoy a las palabras que le estaba citando en el Salmo 91, escrito está Jesús, que si tú te lanzas de aquí, de esto más alto de esta gran ciudad, de este pináculo, y te tira. No te preocupes que no te vas a quebrar ni los pies, ni las manos, ni te vas a morir, porque el Padre te ama tanto, que va a enviar a sus ángeles para que en tu pie no tropiece en piedra. Entonces, Dios está dividido ahí. Ah. Está unido con su Hijo. Si lo hubiera dejado solo, ¿cree que Jesús cae? Puede que hubiera caído. Pero Él sabía que su Padre, que lo había enviado a esta tierra, a una misión especial, no lo iba a dejar solo. Si el Padre te reveló a ti y a mí, a su Hijo, ¿cree que lo va a dejar solo? No, Dios peleará y nos va a llevar en sus manos para que nuestros pies no tropiece tampoco en piedra. Solo hay que permanecer en la unidad, en su Hijo. Así como Él permanecía con su Padre. ¿Amén, hermanito? Porque, mire que es terrible. Y ahí ya nos lo leímos, el verso 7. Ahí fue que Jesús lo acabó. Escrito está Satanás, le dijo. Al Señor tu Dios, ¿qué? Ah, no tentarás, porque ya nos fuimos a la última tentación, hermano, no. Al Señor tu Dios es, escrito está Satanás, que al Señor tu Dios lo vas a adorar. Ah, esa fue un bofetón, hasta un ancho alígado le pegó el diablo. Y yo creo que se quedó sin ahí, pero es que ya no lo hubiese. Es un hombre. Sí, porque al diablo le duele la verdad de Cristo. ¿Amén, hermano? Por eso es que cuando usted anda sin aire es porque al diablo le pegó a usted. ¿Por qué anda metiendo las patas cuando no las tiene que meter, hombre? No voy a mencionar el nombre hoy, pero ponga atención a lo que voy a decir. Porque aquí está el personaje. Oremos por un varón. Porque a mi esposa ya le mostró que dos uniformados, dos policías, vienen a sacar a un miembro de aquí. A mí, como le decía a esta persona, yo ya lo recibí, yo ya hablé con él varias veces. El problema es esto, hermano. Que Dios le está hablando, enderece tu caminar, deja eso, deja lo otro, métete a la voluntad de Dios. A mí, como pastor, me dolería. Y a un uniformado usted no le puede poner barrera porque él es la autoridad de la ciudad. Yo como pastor solo voy a decir cuáles son las razones y él me va a decir esto, esto y esto. Se lo van a llevar. Porque ya mostró Dios, y ahí no fue el diablo, es Dios. La Biblia dice, Pablo a Timoteo, que Dios abra tiempo y fuera de tiempo. Yo le aconsejo a los hermanos que andan en caminos ilícitos, andan en caminos suecos. Deje eso, porque si usted lo deja y se humilla a Dios y le pide a Dios perdón, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a limpiar y Dios lo va a guardar. Pero si Dios le está hablando y le está hablando y usted sigue en esa necedad, prepárese. Porque ya, cuando ya Dios me trae una, dos y tercera voz de revelación, yo ya le pongo atención. Porque ya no es un juego, y es algo serio. Porque eso dice, yo ya sé lo que él dice, pero quiero que le manda a Mirna García, me lo lea. Lo de Job, 33, 14 y 15. Oiga lo que dice Job, que al hombre Dios le habla una, dos y tres. Y le habla de diferentes maneras, dice, en las revelaciones de la noche, dice. ¿Ya lo tienes, Mirna? Oigan, es palabra de Dios, iglesia. Y no nos estamos saliendo del tema, no. Dios, si somos iglesia, quiere que aprendamos a estar unidos como iglesia, como cuerpo. Que como iglesia del cuerpo de Cristo, nos unamos en orar unos por otros. Porque unos somos más fuertes y otros son más débiles. Y en la debilidad, el diablo, el tentador, se pueda estar aprovechando de su personalidad. Y en esas tentaciones, de sus debilidades, los puede llevar a caminos ilícitos. Y ese es el peligro. 33, 14 y 15 de Job. Duro, por favor. Ayúdalo. 33, 14 y 15 de Job. Ya lees más de 80 veces y todavía es paz. Ajá. Siga. Gracias, hija. Si seguimos, el verso de ahí se dice, entonces revela al oído al hombre. Y le señala su consejo. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Le está hablando al oído a usted de casa y a los que están en las redes sociales. Si andan como creyentes en negocios ilícitos, no espere bendición de Dios. Porque Dios, tarde o temprano, trae azote para corregir la desobediencia de ese hijo. Pero me gusta el 14 de esas. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dios, pero el hombre no entiende. ¿Usted y yo entendemos? Si tenemos la sabiduría y la mente de Cristo, apartémonos de lo que a Dios no le agrada y le va a ir bien en esta tierra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dios mío. Y se lo va rápido, hermano. Ahí dicen las formas que Dios habla. Entonces, póngale atención a Dios. Entonces, Dios no quiere que la iglesia esté desunida. Dios quiere que la iglesia se mantenga unida en todo. Porque el reino de Dios es la iglesia. Aquí, cuando estemos en su morada, se acabaron las iglesias físicas. Porque usted y yo seremos el templo que adoraremos a Dios día y noche. Y le iremos al cordero inmaculado, santo, santo, santo. Y como los 24 ancianos arrojaron la corona a los pies del cordero, la iglesia también arrojará sus coronas que el Padre le va a dar a su iglesia vencedora. No caigamos en la necedad y en la tentación del diablo. Porque el que caiga en la tentación del diablo, conociendo la palabra y la voluntad del Padre, ya no le quedan más remedios, dice el apóstol Pedro. Sino una horrenda expectación de juicio. Mira que terrible. Entonces, que Dios nos ayude a todos. Y nos guarde a todos. A ver, nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Hermosa palabra. Hermoso consejo. Hermosa cobertura que Dios nos ha dado. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias. Le damos a ustedes de ahora, mañana y siempre. Porque sabemos, oh Dios, que su palabra nos insta, nos amonesta, nos consuela y a la vez nos exhorta para enderezar nuestro caminar, para que nos vaya bien en esta tierra. Te precepto la iglesia que has comprado a precio de sangre, Señor. Señor, consagra, la limpia, la renueva, la fortalecela y no la suerte, Señor. Señor, ayúdanos a llevar muchos frutos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres agradecidos, temerosos. Que mi hermano y mi hermana, tanto el joven como la jovencita, pongas en ellos el deseo de hacer y llevar frutos y hacer discípulos para tu reino. En Cristo Jesús, límpialos, conságralos y bendícelos al ciento por uno. Que esta iglesia sea bendecida, sea próspera para la gloria de tu santo nombre. Fortalece los hogares, fortalece los matrimonios, fortalece, Señor, a los hijos, Señor amado. Sea usted poniendo en cada uno de nosotros el buen deseo de tu perfecta y buena voluntad. Gracias te damos por siempre. A ti sea la gloria en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.